Quiero aprovechar también para desearles a todos una feliz Pascua, a todos ustedes, a su familia y a todo el pueblo de Córdoba. Quiero decirles también de que hoy más que nunca es necesario que en esta Semana Santa estrememos los cuidados en relación a la pandemia, porque está aumentando notablemente el número de casos en toda nuestra región, en nuestra Argentina y también en nuestra Córdoba. Y las libertades que conseguimos recuperar no las podemos perder. Por eso les pido que se cuiden. La provincia ha tomado la decisión de que apenas lleguen vacunas las colocamos inmediatamente. Pero siempre quiero recordarles que no hay mejor vacuna que el cuidado de nosotros mismos. Es fundamental que usemos el barbijo como corresponde, que mantengamos la distancia, que nos lavemos las manos con alcohol y que las reuniones sean al aire libre y no en lugares cerrados y de mucha gente. Esas medidas así de simples son las que evitan de que nos contagiemos.